Un consejo, si tu ventilador se amarra o quieres aprender y el cliente te dice que se amarra pero en el momento que el cliente te lo trae, el ventilador está trabajando no significa que se lo dejes así, significa que si el dice que se amarra significa que los bujes ya no sirven, entonces hay que revisar los bujes y cambiarlos si o si, nada de que el cliente te dice oye se amarra, ah ya está trabajando hay que regresárselo así, no, eso es una porquería además los bujes no salen tan caros y tu los puedes cambiar ya he enseñado como cambiarlos, entonces no se dejen de llevar por las malas apariencias si el ventilador te dicen que tiene una falla, hay que ver esa falla no dejen esa falla ahí porque entonces va a volver a fallar y se los van a volver a regresar